¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estamos bien? No, me siento bien. ¿Por qué? Tuve una mala noche. Yo estuve muy enfermo. ¿Fuiste al hospital? No, ¿por qué? No tengo coche. ¿Puedo llevarte al hospital más tarde? No importa. Me siento mucho mejor hoy. Espero que pronto te sientas mejor. Gracias. Yo espero también. Ali, ¿cómo estuvo tu examen la semana pasada? ¡Fui muy malo! ¡Yo no estuve estudiando! Deberías dejar de infar drama. Sí, estoy de acuerdo, pero el drama es muy adictivo. Pero tienes que estudiar en el mismo tiempo. Tomaré tu consagro. Gracias. ¡Amira! ¡Amira! Amira, ¿enviaste tu tarea? ¡Oh, no! ¡Lo olvide! ¡Enviado después de la clase! Bueno, lo hardy. Gracias por recordarme. De nada. ¡Lim! ¿Cómo estás preparando el rejame? Está bien, pero necesito hacer más revisión. Roche, ¿a dónde fuiste el verano pasado? Yo fui a América. ¿Cómo fueron tus vacaciones? Me divertí mucho. Todo fue interesante. ¿Cuánto gastaste ahí? No mucho. No compré muchas cosas. ¿Cómo estaba el clima? ¿Qué estaba muy caliente? ¿Cómo estuvo tu fin de esa mañana? Muy bien. Fui a una fiesta de compras. ¿Qué compraste? Compré tres camisas nuevas y fui a un restaurante caro. ¿Estás seguro de que la comida era cara? Sí, la comida era muy cara. ¿Seguro que eres muy rico? Mis padres son ricos. Amira, ¿o qué fuiste a la playa el fin de semana pasado? ¿Cómo supiste? Ah, supudo fotos en el Facebook. Ah, sí. Fui a Langkawi el fin de semana pasado. La playa era hermosa. ¿Cómo fuiste? Mi familia. Mi primo se casó en la playa. Oh, estoy seguro de que era una bondad de ese uno. Sí, deseco casarme junto a la playa. ¿Te seguro que terminaste estudios antes de casarte? Sí, obviamente. Ahora hablando de playa. He oído que te encanta la playa. ¿Es verdad? Sí, que no. No, lo hago porque no sé cómo nadar. Ali, deberías encerrarle a nadar. Sí, le deberías venir y nadar conmigo un día. Tengo mucho miedo de alcohol. Necesitas aprender. No puedes estar ajustado para siempre. Bien. Encontré esa mirada. Eso no hablo de los últimos times. No, ¿de qué se trata? Lisa, vas a la escuela de verano en Inglaterra. ¿Seriamente? Sí. Pensé que sabías, Roche. Ella es tu mejor amiga. No, no. Ella no dijo nada. Es un lisme. Tal vez deberías preguntarle la verdad. Pero yo no estoy de directo en Mimos. Está bien. Estoy de segura de Lisa le dirá a Roche pronto. Está bien. Estoy feliz por ella. ¿Cuál sería su plan el próximo semestre? Solo quiero quedarme en casa y disfrutar de la cochina de mi madre. Estroño a mi madre también. No puedo esperar a Holfer a casa. Mira el tiempo. ¿Deberíamos revisar para el examen más tarde? Sí. Me voy a desayunar con esta pregunta. Por supuesto.